Y de los corridos que hagan ser compadres, soy un hombre de negocios A manera de ayudantes Soy un hombre de negocios, no me gusta la violencia Pero hay veces que de plano se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustar la espelda Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en esto me mantengo Por demás, porque mi gente Necesita su sostento Soy un hombre de negocios No me llame el traficante Ni siquiera me conocen ¿Para qué hacer tal tu alarde si me mira el jalguarura? Y es porque debo cuidarme Los que siempre me acompañan Son la gente del gobierno Uno que otro sin charola Pero ahora trae sus dedos Necesarios de la empresa Y el negocio es el negocio No se abiten policías Para todos hay billetes Viva nuestra mercancía Porque alrededor del mundo Yo soy un hombre de negocios Yo soy un hombre de negocios No me llame el traficante No me gustan los problemas Mejor háganme compadre Soy amigo tía de veras Empresario de lo grande Empresario de lo grande Que te acompañe No me llame el traficante Y yo soy un hombre de luce